Toma del edificio municipal en Jesús exigen a unidades fiscales que actúen conforme a las denuncias presentadas. Nosotros hoy tomamos una medida más drástica, la de cerrar definitivamente, esto va a estar cerrado hasta que tengamos respuesta del Ministerio Público. Nosotros asumimos esta postura en vista de que no hay respuesta a alguna de las denuncias ya por la Contraloría General de la República a la Fiscal General del Estado. Entonces nos vemos obligados los ciudadanos autoconvocados que sin la presión ciudadana aparentemente los fiscales no actúan. Nosotros como siempre somos testigos de miles de denuncias que ya están en las diferentes unidades fiscales de encarnación que están encajonados y eso todo es de público conocimiento. El asesor jurídico conjuntamente con los siete concejales habían presentado denuncias conundentes contra la administración de Hernán Erzlender y que pasa que hasta ahora no hay respuesta. Y esto como ciudadanos autoconvocados, nuestro elogán es, somos, o sea que 7.400 millones de razones tenemos para que tomemos esta decisión de cerrar el acceso a la Municipalidad de Jesús en vista de que se nos haga caso y que realmente la Fiscalía ya pueda imputar al Intendente por los hechos punibles con pruebas de más de 1.600 hojas retiradas de Contraloría y que son documentos respaldatorios donde se detectan las irregularidades del actual Intendente y eso consta en la Fiscalía General del Estado y nosotros también esas documentaciones tenemos exhibido acá en frente a la Municipalidad. Con esta medida piden la imputación o la renuncia del Intendente Municipal de Jesús.